Novela La revolución es un sueño eterno de Andrés Rivera Cuaderno 1, sección 20 Llovía en Buenos Aires la noche del 5 de julio de 1807, la noche del domingo 5 de julio de 1807. ¿Hubo en el tiempo una noche de domingo, un domingo de julio y de 1807 iluminada por las erráticas salvas de los fusiles y una lluvia intermitente y fría en la que usted, señor Maltín de Alzaga, me habló, empecinado, inescrutable, distante? Si la hubo, está tan lejos como el cielo que miré hoy a caballo, la leche de los ángeles endulzándome la boca que ultrajó la cara de una mujer. Tan lejos como usted, señor Alzaga, que cuelga de un palo, está de mí que a caballo lo miro colgado de un palo. Lo miro con un sabor dulce en la boca. Lo miro distante y empecinado, sin complacencia ni pedantería, y miro despacio sus piernas. ¡Oh, sus piernas! El pausado vaivén de sus piernas duras, secas, amarillentas, en el aire de julio. No se lo ve bien, señor Alzaga, bajo el malsano cielo de julio, la chusma fascinada por el bamboleo de su cuerpo y los cuerpos de su yerno, del capataz de sus empresas, de su amigo, el muy punto honoroso Francisco Telechea, confraterniza, ávida e impune, palmeándose, besándose, aplaudiéndose en un payaso que se arrodilla y lame extasiado los palos de los que usted cuelga. Y que recuerda a la chusma que, confraterniza, excitada, ávida e impune, el lejano día en que Alzaga, señor de la vida y de la muerte, ordenó que lo flagelaran en la plaza para escarmiento de infieles, pecadores y franceses, y acaso de la chusma, ávida e impune, que olvidó el placer que le depararon el silbido del látigo y los aullidos del flagelado. Aún escucho sus palabras, Alzaga, si hubo una noche de domingo y de julio y de 1807. Las escucho a caballo y palmeo el cuello de mi caballo, y mi mano resbala en el sudor del cuello de mi caballo, y mi mano se entibia, porque estoy vivo en el sudor del cuello de mi caballo. Estoy vivo y tan lejos de usted como la vida está de la muerte. Y tan cerca, y esa es la única verdad que acepto. Estoy vivo y lo miro perplejo, con un sabor dulce en la boca, bambolearse bajo el malsano cielo de julio, y escucho sus palabras, las que me dijo una noche de domingo en la que llovía. Soy el señor de la vida y de la muerte, y ustedes están empiojados. Nosotros, los empiojados, Moreno, Agrelo, Beruti, Vieites, French, Guarnes, y aún los vagos y mal entretenidos que huyen de minas y cañaverales, cepos, calabozos, jueces de paz, y de las milicias a las que los arreamos engrillados y que depredan vacas como si no hubieran hecho otra cosa en su vida. Lo escuchamos. Pero lo escuchó también Bernardino Rivadavia, y hombres como Rivadavia, que aman el poder más que a sí mismos, más que a la mujer que desposaron, más que a la lealtad al amigo, más que a causa alguna de redención humana a la que se hayan entregado en sus años mozos, no se proponen morir, jóvenes. Usted, precisamente usted, Alzaga, debía saberlo, y lo ignoraba, o lo olvidó, por eso cuelga de unos maderos infames. Vuelvo a una habitación sin ventanas, enciendo un cigarro y escribo, ¿Qué cambió en el cielo y en la tierra de un mes de julio, si lo hubo, a otro mes de julio para que se trocaran las máscaras en la representación teatral? Escribo, ¿Qué es mi monólogo con usted, Alzaga, sino una escena injuriada por el tiempo de una inacabada representación teatral? ¿Qué es el señor Rivadavia, sino el nombre con que Alzaga retorna al escenario? Cambiaron las máscaras. La representación teatral no me cambió a mí, a Moreno, a Grelo, Vieites, French, Guarnes, y a los vagos y malentretenidos que huyen sin esperanzas de los señores de la vida y de la muerte. No cambió a Buenos Aires ni al país. Aquí, en esta ciudad y en este país, el contrato social que filosofó un licencioso ginebrino ha sido suscrito por asesinos. Aquí el gusto por el poder es un gusto de muerte. Siempre, escribe Castelli, que enciende un cigarro en la noche del día de julio, que miró a un vencedor colgado de una soga y de unos palos infames. Siempre, escribe Castelli. Mira la palabra siempre que escribió con un pulso que todavía no tiembla y dibuja un signo de pregunta antes de ese y otro después de la E.